Mucho gusto a todas las personas que nos acompañan en esta nueva cápsula del Centro de Ética Judicial. En seguimiento a cápsulas anteriores, ahora vamos a platicar un poco de lo que es la problemática institucional que vive actualmente el Instituto Nacional Electoral. Lo haremos lo más breve posible. Antes que nada, pues sí hay que aclarar cuál es la naturaleza constitucional del INE como un órgano con autonomía constitucional. Esto es que se le reconoce cierto blindaje de injerencias de los otros poderes del Estado o de los otros órganos estatales respecto de sus propias atribuciones, particularmente en lo que se trata en cuestiones de operación interna, en el ejercicio de sus facultades y en materia de gestión presupuestal. Sin embargo, pues obviamente para la aprobación de su propio presupuesto intervienen tanto el Poder Ejecutivo, quien es el que propone el presupuesto al Congreso de la Unión, particularmente a la Cámara de Diputados, y este órgano legislativo es el que finalmente aprueba su presupuesto. ¿Qué significa la autonomía constitucional? Pues como les decía, es simple y sencillamente que tiene un cúmulo de facultades que están reconocidas desde la Constitución y que goza de cierto blindaje para que ningún otro órgano estatal, particularmente ningún otro órgano poder, que tenga el nivel de un poder del Estado, pueda intervenir en sus decisiones y en sus determinaciones que conforme a sus facultades ejerce el Instituto Nacional Electoral. Últimamente la problemática se ha centrado mucho en el costo del Instituto Nacional Electoral y aquí entonces tenemos que recordar un poco lo que son las facultades en general del Instituto. Se trata, como bien lo dice su nombre, de un Instituto Nacional. Esto implica que tiene facultades no solamente en lo que se trata de las elecciones federales, sino que también tiene un cúmulo de facultades en donde interviene en las elecciones locales. Por otra parte, tiene facultades, por ejemplo, de monitoreo, de radio y televisión. Asimismo, tiene las facultades de administrar y de proporcionar a los partidos políticos su financiamiento público y de hecho esto es un punto interesante porque el financiamiento público también está blindado por la Constitución. Existe una fórmula establecida por la Constitución en donde se toman en cuenta las unidades de medida de actualización y el cúmulo de personas que están integradas en el padrón electoral y la votación propia de los partidos políticos para calcular de manera objetiva el financiamiento público que va a ser otorgado a los partidos políticos. Y estos reciben financiamiento no solamente para sus actividades ordinarias, es decir, para sus actividades del día a día, sino que también y de manera muy especial para sus actividades de campañas electorales. Esto es una decisión que se tomó para garantizar un piso de equidad entre los partidos políticos y que el tema patrimonial o el tema de acceso a recursos financieros no sea un motivo de desigualdad para la competencia por el poder entre los partidos políticos. Entonces, esta bolsa, el financiamiento del financiamiento de los partidos políticos más el financiamiento o el presupuesto propio del gasto operativo del Instituto Nacional Electoral, es el que configura en total el presupuesto del INE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!